hola a todos amigos cómo están espero que estén muy 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 bien bienvenidos a este nuevo vídeo bueno en este vídeo les voy a hablar sobre una serie la cual ya terminó ya aproximadamente una semana la cual se terminó de emitir de las personas que no conocen esta serie o que recién la van a ver pues les cuento de qué se trata se va a tratar bueno se trata de un joven llamado time el cual quiere deshacerse de uno de sus admiradores que este admirador skate y bueno este admirador lo persigue la cosa por todos lados y pues sus mejores amigos le recomiendan a él que se consiga un novio ficticio sea un novio falso y para ello este ellos le meten la idea de que ese novio sea sarahua pero sarahua es una persona un poco difícil de entablar una relación con él y pues tai hace todo lo posible para así para hacer de que sarahua acepte ser el novio falso y bueno cuando ya sarahua acepta ser el novio falso de tai pues entre los dos este nace una química un poco extraña y pues los dos se vuelven muy 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 cercanos y entre ellos van a experimentar emociones muy muy intensas entonces es ahí donde los dos se preguntan en donde los dos donde cabe la duda amigos de que si realmente esa relación es real o simplemente la están fingiendo les comento un poco de la pareja principal que sería tai y sarahua también en esta serie también otras parejas que acá se las se las voy a estar dejando pero me voy a concentrar más en ellos dos en tai y sarahua en verdad tai tai el personaje es súper lindo súper hermoso y pues en cada episodio le va a robar una sonrisa porque es súper súper hermoso este personaje y bueno este desde un inicio en la serie se sintió la química de ambos de sarahua y tai en verdad aunque sarahua en un inicio lo ignoraba a tai y no le hacía caso en algunas cosas igual se veía que habían unos ojitos y les tiraban unas miraditas pero bueno también me quiero enfocar por el tema es que algunas personas no les agradó mucho mucho que llegamos la serie especialmente los últimos episodios en mi opinión personal amigos a mí en verdad este si me agradó el último episodio porque como les dije sentí esa química de los de los actores y también de los personajes pero no voy a negar de que si esperaba un beso o un mínimo un abrazo en el episodio final y si me sorprendió al no verlo en serio eso yo creo que fue supongo que habrá sido también como lo manejó el director de la serie y también los actores pero no es que no haya no haya habido ningún beso si hubo besos pero fueron creo tres pesos fueron dos besos a los cuales ellos se dieron y un beso creo que se imaginó tai si no me equivoco y bueno este entonces este sí sí hubo pero no fue pero en el final como que nos agarró o se dijo como no haber veces en el final no pero bueno pero en verdad si a mí me preguntan si a mí me preguntan ustedes si es que yo la recomiendo yo sí la recomiendo amigos porque a mí me parece que es una serie muy linda muy bella y con actores muy 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 este muy preparados porque en verdad cuando yo vi llorar a tai este al actor que se llama win en verdad yo me puse a llorar con él amigos en verdad ese llanto ese llanto amigos a mí me mató y me gustó mucho porque hasta lo viví lo sentís sentí la tristeza que él tenía en ese momento y y braille o sea sarawak en verdad también transmitía esa esa cara de esa cara de pocos amigos como que sentí el personaje muy 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 bien definido amigos y es por eso es por esos motivos que yo creo que esta serie es así o si verla o sea súper súper recomendada amigos yo se las recomiendo mucho a todos ustedes si es que aún no la han visto bueno los actores amigos también se lucieron que spray y win en verdad se lucieron se lucieron bastante me encantó mucho su actuación sentí el amor entre ellos eso es lo que yo vi yo sentí que ellos se amaban en la serie eso es lo que yo noté y con respecto bueno ahora si es que los shippeo o no los shippeo amigos yo si los shippeo yo siento que ahí hay algo porque amigos fueron dos besos o tres ya me olvidé fueron dos o tres fueron tres fueron tres y bueno y esos besos amigos o sea no o sea ahí hay algo amigos ahora último están muy pero muy este yo siento que están teniendo más interacciones que antes pues también tienen muchas entrevistas entre ellos una de las cuales en verdad a mí me encantó fue de que a win le preguntaron sobre qué parte del cuerpo de bray le gustaba más y pues él respondió que le gustaban mucho los labios de bray esto es lo que contó win y yo en esa parte amigos yo me asombré y grité y de verdad en serio no no lo podía creer porque en verdad yo siento que como les comenté yo siento que ahí no sé que hay algo hay algo pero yo es que en verdad amigos se dieron pero fueron unos besos en la serie y uno no es de piedra amigos uno debe sentir aunque sea algo mínimo es lo que siempre digo yo no puedo creer o sea los actores tienen ese contacto así de lo que yo creo pues no y como les dejé acá la entrevista en verdad eso fue lo que pasó y me encantó mucho la reacción de ambos amigos no puedo negar que los chipeo bueno yo los chipeo de una manera sana yo sé que todas 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 nosotras todas las personas los chipeamos de una manera sana y pues eso no es mal amigos chipear de una manera sana es súper súper pues hermoso y súper lindo a mi parecer bueno esas son algunas interacciones estas son las interacciones que yo veo y es por eso que yo comento que hay hay algo y pues no sé yo creo eso eso es lo que yo creo y díganme ustedes qué piensan de esta hermosísima pareja el del bride wing la cual tiene mucha popularidad y en verdad eso lo ha conseguido gracias a su tremendo trabajo en la serie together y gracias también a que ellos están esforzando a mil amigos en verdad ellos ahora último los veo también en bastantes revistas están también este en varios programas de allá de tailandia y pues y nos regalan hermosos momentos para nosotros las las cuales este amamos esta hermosa pareja y como les comento espérense que yo creo que si va a ver together 2 el libro amigos así que no perdamos las esperanzas siempre hay que tener esa esperanza viva porque recuerden que a veces es uno piensa que no va a ver pero a finales si va a ver amigos yo sé lo que les digo porque lo mismo pasó con un cual con love chance vamos a recordar love chance que dijeron que no que ni va a ver pinu el director se negó dijo que no y miren ahora miren miren ahora nos están preparando la segunda temporada están ya en los talleres no pero ustedes se dan cuenta todo es posible amigos todo es posible solamente no perdamos la fe y tengamos esperanzas de una segunda temporada y bueno amigos eso sería todo muchísimas gracias por ver el vídeo pero antes de irme les voy a dejar un vídeo del cual bray bueno win dice hola o sea dice una palabra en español y pues a mí me emocionó mil 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 porque el hecho que ellos hablen nuestro idioma a mi hijo que lo intenten pues eso a mi me alegra amigos aquí les voy a dejar el videito Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Y amigos, qué hermosos, en verdad El tan solo que digan hola a mí, mi corazón O sea, me emociono mucho, en verdad Y bueno, eso sería todo Muchísimas gracias por ver el video Por favor, si te gustó el video, dale me gusta Suscríbete y déjame acá abajito tu comentario Me retiro Bye, bye, cuídense mucho